Música Lucharon A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo En una esquina ¡Taller Hero! ¡Mega Lobo! Y complementa la tercia ¡Dragon Muerte! En la esquina contraria ¡Guilo Blue! ¡Súper! Y complementa la tercia ¡Último! ¡Latino! Como referí Hay que darle la bienvenida como se la merece Con ustedes ¡El Coralillo! ¡El Coralillo! ¿Quién no los escuchó? ¡Qué más fuerte! ¡El Coralillo! ¡Comenzamos! ¡Con la primera! ¡Primera caída! ¡Comenzamos con esta contienda! ¡Esta primera caída! ¡La segunda de la noche! ¡Y vamos a ver! ¡Quién es el primero que va a soltar en este primer relevo! ¡Vamos al último latino! ¡Super y Willow Brooks! ¡En contra de Tiger Hero! ¡Mega Lobo! ¡Y Dragon Muerte! ¡Dos tercias que parecen ser muy de cuidado! ¡Vamos a ver dos! ¡En una de ellas! ¡Dos de los campeones en tercias de Toluca! ¡Y ahí tenemos al Tiger Hero! ¡Que está impaciente por tomar parte del relevo! ¡También les recordamos que esta función! ¡Es en beneficio del señor Nuclon! ¡Que ha sufrido una lesión hace unos cuantos días! ¡Y pues el día de hoy está teniendo una recuperación satisfactoria! ¡Y ahí vamos a Super! ¡A Super que se va a enfrentar a Dragon Muerte! ¡Diferencia de estaturas de peso! ¡Andan por ahí en la misma capacidad! ¡En el mismo tonelaje! ¡Y ahí vemos! ¡De un lado a Super y del otro a Dragon Muerte! ¡Se van a ver frente a frente! ¡Que es lo que nos van a regalar ahora sí! ¡Super se van al enganche! ¡Se van al reconocimiento del castigo! ¡No! ¡Detiene bien la pierna ahí! ¡Dragón Muerte castigando a Super! ¡Pero revierte bien el técnico! ¡Castigando al campeón en tercias de Toluca! ¡Del otro lado Dragon Muerte que se queja! ¡Que algo le comenta al referee! ¡Y ahí están en una disputa señores y señores! ¡Ya vamos a ver más a... ¡Más en un momento! ¡Que se sigan dando las acciones de esta que tiende el castigo! ¡El derribo por parte de este que es Super! ¡Castigando al rostro y a las piernas de Dragon Muerte revierte! ¡Ahora el cuarto al brazo por parte del Dragon Muerte! ¡Castigando el brazo a la extremidad superior! ¡Pero bien revuelta con esta rodada! ¡Le repite la dosis! ¡Uno más se lo lleva! ¡Y lo deja tendido sobre el encordado! ¡La gente que pide otra! ¡Y Dragon Muerte que se queja de que le jaló la máscara! ¡También ahí vemos a el Coralillo! ¡La toma ahí de hacia abajo! ¡Lo lleva este Dragon Muerte! ¡Lo tiene con el castigo! ¡Lo está mayugando del brazo y el rostro! ¡Este que es el Dragon Muerte! ¡Revierte pero ahí quedan mirándose fijamente los dos gladiadores! ¡El recuerdito por parte de Super! ¡Y va a ingresar de un lado Tiger Hero! ¡Y del otro el último latino que se lleva! ¡Los aplausos de la gente! ¡Y el grito de latino latino del otro lado también! ¡Están apoyando a este Tiger Hero! ¡Ahí para los dos! ¡Aquí no puede llamar a la gente! ¡Ahí el grito de parte de Tiger Hero! ¡Que se lleva el aplauso de los pequeños! ¡Que se han dado cita! ¡Este viernes mañana no hay escuela! ¡Y por eso están aquí dándose cita como todos y cada uno los viernes! ¡Que hemos tenido funciones! ¡Ya ahí cantaba Victoria Tiger Hero! ¡Pero dice el último latino! ¡No ya te va a vender muy muy cara la derrota como lo hice la semana pasada con Sombra de Dragon! ¡Lo lleva el derribe por parte de este que es el último latino! ¡Le repite la dosis! ¡Lo lleva Tiger Hero! ¡Le revierte el enganche! ¡Y ahora el que queda dolido es Tiger Hero! ¡Que se están midiendo! ¡Se están viendo frente a frente! ¡Último latino y Tiger Hero! ¡Se van a ir a las manos! ¡La toma de referino revierte el hombre que también ha sido discípulo de grandes maestros! ¡Colo está y el giro, el derribe por parte del último latino! ¡Una más! ¡Ahí está! ¡Excelente manera de lo chacer que tienen estos dos gladiadores! ¡Se llevan al enganche! ¡Revierte el último latino! ¡No! ¡Siguen dándose! ¡Y se siguen buscando para castigar el uno al otro! ¡Y una más! ¡Repite la dosis! ¡Este que está ahí el giro! ¡Y la pose de ambos gladiadores ahí! ¡Mostrándose imponentes en este cuadrilátero del gimnasio halcón galáctico! ¡Y el último en tomar el relevo va a ser Willow! ¡Que se va a mirar en contra de Megalobón! ¡Y los gritos de la gente! ¡Diciéndole tigresa a este Patrick Willow! ¡Digo Willow Wooks! ¡Perdón! ¡Si es su familiar de Patrick! ¡Viene de Zitácuaro también este hombre! ¡Ahí los vemos! ¡Vamos Megalobón que lo está esperando, que lo está dejando que haga su show! ¡A típico verlo en esta esquina! ¡Willow! ¡Ahí la gente que se sigue metiendo con Willow! ¡Se van a ir a las manos! ¡Se van a ir a la toma del referee! ¡O directamente al castigo! ¡Rebota en cuerdas! ¡El saltito ahí en corto repite la dosis! ¡Ahora viene este que es Megalobón que surca los aires! ¡La patada doble que fue a Yagubilo! ¡Se lo llevaron! ¡Lo dejaron! ¡Lo dejaron fuera del encardado! ¡Ahí festeja Megalobón! ¡Entra el relevo! ¡Y quién va a ingresar es Super! ¡Entra Super en contra de Megalobón! ¡Ahí estaba! ¡Estábamos esperando que ingresara alguien por parte de esta esquina que tenemos de frente a nosotros! ¡Ahí vemos el castigo por parte de Super! ¡Cómo revierte! ¡Cómo dio la vuelta ahí en las alturas que lo intentaba llevar Megalobón! ¡Viene Mega! ¡Qué es lo que hacen! ¡Ahí chocan! ¡Ahí a medir fuerzas! ¡El castigo al brazo! ¡El torniquete lo lleva a las alturas! ¡Super! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Va a ir al rebote en cuerdas! ¡No! ¡Sí! ¡El rebote se lo lleva! ¡Bien! ¡Qué buena combinación por parte de Super! ¡Lo deja en el encardado! ¡El lazo al cuello que falla! ¡La patada de cabrito! ¡Hacia Megalobón! ¡El rebote en cuerdas! ¡Qué es lo que va a intentar ahora Mega! ¡Que ya habló con sus compañeros! ¡Evitan el choque! ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Se lo llevan! ¡La patada doble por parte de Super! ¡Recibiendo a Megalobón! ¡Ya quedó fuera también al Mega! ¡Viene la patada también por parte de Tiger Hero! ¡Quién es el que va a ingresar Patrick! ¡No! ¡Digo Willowbrook! ¡El castigo se lo llevan ahí dejándolo sobre la cuerda! ¡Qué castigo por parte de Dragos Muerte! ¡Lo tiene con esa llave al brazo! ¡Se está rindiendo! ¡Se está rindiendo! ¡Ya se rindió! ¡Se está terminando la primera caída! ¡Pero faltan todavía dos contendientes por rendir el castigo para último latino! ¡Lo tiene! ¡Este que está ahí en el giro! ¡De esa manera lo está castigando! ¡Lo está enredando! ¡Ya lo sacó! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Y la primera! ¡La primera es para su rumbo, señoras y señores! ¡Ahí están estos gladiadores festejando! ¡También faltó! ¡Este super lo va a castigar! ¡El mega con la campana! ¡Imperial imponente! ¡Lo tiene! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó la primera caída! ¡Ganadores de esta! ¡Primera caída! ¡El bando de los rudos! ¡Ahí ya debe castigar el coralillo! ¡Debe de reconvenir! ¡Debe de regañar a estos gladiadores! ¡Porque se están pasando de tueste! ¡Con super sobre todo! ¡Ahí está! ¡La primera! ¡Es para los rudos, señoras y señores! ¡Y creo que Willow sí está lastimado del hombro! ¡Y el grito! ¡Ese grito típico! ¡Dejen de... ¡Vendedor de hules! ¡Que está aplicando esta noche! ¡La gente que se ha dado cita! ¡En el Halcón Galáctico! ¡Ahí vemos al último latino! ¡Vemos al último latino! ¡Que ya está platicando ahí con un niño! ¡Que le está echando porras, por cierto! ¡Ustedes lo pueden ver ahí debajo del encordado! ¡Se está acercando este mini Dabura! ¡Que también es todo un personaje aquí en el Halcón Galáctico! ¡Y latino que sigue ahí con los niños platicando! ¡Y en cuanto nos indique el Coralillo, comenzamos! ¡Lo que es la segunda, segunda caída! ¡Y a ver, Coralillo indica! ¡Nos está peleando con la gente! ¡Ahí va! ¡Más bien, ya está en el encordado el último latino! ¡Va a tomar el relevo! ¡Vámonos a la segunda! ¡Comenzamos nuestra segunda! ¡Segunda caída! ¡Pues vamos a dar inicio a la segunda! ¡Segunda caída de esta contienda! ¡Que está siendo bastante, bastante entretenida! ¡Para el respetable que se ha dado cita este viernes! ¡De Lucha Libre Ulpem! ¡Dice a luchar el Coralillo! ¿Quién va a entrar con el relevo? ¿Es latino o es Willow? ¡Latino es el que ingresa! ¡Ahí lo vemos! ¡El apoyo de la gente! ¡Se escucha gritar latino, latino! ¡Y se deja querer el latino! ¡Ahí vemos a... ¡Este que se puso celoso ya en este momento! ¡Se quitó ya el chaleco Willow! ¡Vamos a ver frente a frente al latino! ¡Le jalaron las greñas! ¡Lo dejaron ahí pendido! ¡Pero también es inteligente! ¡Y ahora castiga al latino! ¡Va hacia arriba bien! ¡Se lo lleva con esa grocha! ¡Castigando! ¡Este que es el Tiger Hero! ¡Se fue a las alturas! ¡Qué castigo! ¡Una rana que intentaba latino! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡No! ¡Se quedó simplemente en amenaza de vuelo! ¡Ahí el montonero! ¡Que aplican estos rubros! ¡Y se bajó Willow! ¡Pero lo recibió de esta manera! ¡Este que es el Zucaritas! ¡Como le dicen también al Tiger Hero! ¡Castigando! ¡Cachetadón imponente! ¡Y del otro lado! ¡La nalgada super! ¡Por parte de Dragón Muerte! ¡Y el raquetazo dándole con todo! ¡Qué par de castigos de muerte sobre este que es! ¡Es Zucar! ¡Y también ahí Megalodón sirviéndose con la cuchara grande en contra del último latino! ¡Pero recordemos con la vaga! ¡Que seas medido te ando a medir! ¡Y si en algún momento reaccionan los técnicos! ¡Va a haber castigos fuertes también! ¡Ahí castigando también este que es Tiger Hero! ¡Ah! ¡El Willow! ¡Y aquí viene ya frente a nosotros! ¡Este que es el último latino! ¡Recibiendo castigos! ¡De Tiger Hero! ¡Y par de cachetadas golpes! ¡Ahí está! ¡Queda atendido frente a nosotros! ¡El último latino! ¡Tiger Hero está encendido! ¡Tiger Hero lo tiene a sus pies! ¡Y no lo va a dejar hasta que no ceda el último latino! ¡Y ahí está latino sufriendo! ¡A manos de este que está haciendo lo que quiere! ¡Tiger Hero del otro lado también! ¡Ya dejaron en malas condiciones! ¡Ah! ¡Wilow! ¡Y tienen en la esquina! ¡Ah! ¡Viene Megalodon! ¡A ver! ¡Un castigo para Super! ¡Que viene! ¡Ahí a este esquinero! ¡Viene Megalodon! ¡Con el antebrazo de poder! ¡Dejándolo tendido! ¡Que así hace una calcomanía de Super! ¡Viene ahora también! ¡Dragón Muerte! ¡Con la doble estaca al pecho! ¡Castigando! ¡Los rudos! ¡Y sirviéndose con la cuchara grande! ¡No cediendo terreno! ¡Viene Megalodon! ¡También con el castigo! ¡O no más! ¡Por parte de Tiger Hero! ¡Castiga también! ¡El Dragón Muerte! ¡Ah! ¡Willow ya lo subió al encordado! ¡Acá tenemos! ¡A este que es el último latino que sufre en manos de Tiger Hero! ¡Y de Megalodon! ¡Ya también! ¡Willow se lleva lo suyo! ¡Están dominando los rudos! ¡La segunda caída! ¡Ya ganaron la primera! ¡Para quién va a ser la lucha! ¡Ya lo sabemos! ¡Vamos a continuar el castigo! ¡Ahora la rodilla! ¡Que aplica! ¡A este Dragón Muerte! ¡El antebrazo! ¡Y doble antebrazo! ¡Ahora también Tiger Hero! ¡Lo receta! ¡Este! ¡Que es súper! ¡Que va a sufrir a manos de Megalodon! ¡Y de Dragón Muerte! ¡Y de Dragón Muerte! ¡Que van a ser estos dos! ¡El castigo al raquetazo! ¡De Dragón Muerte! ¡Viene Megalodon! ¡Va a castigar Megalodon! ¡A súper! ¡Este sí fue efectivo! ¡Y lo dejó! ¡Lo dejó mal trecho! ¡Lo dejó mal herido! ¡Los castigos que están dando los rubos! ¡Están peros y tremendos esta noche! ¡No están cediendo nada! ¡El antebrazo por parte de Tiger Hero! ¡Que es de los que más leve se la están llevando! ¡Pero los otros dos parecen perros de casa! ¡Perros buscando comida! ¡Perros buscando! ¡Quién se las pague! ¡Si no quién se las... ¡Más bien! ¡Buscando no quién se las hizo! ¡Si no quién les pague! ¡Y ahí se subió Super! ¡Pero también ante tres! ¡Nunca van a poder! ¡Se subió Willow! ¡Ahí intentando derribar a Megalodon! ¡No hay estragos! ¡No hay! ¡Nada por parte de los técnicos! ¡No hay reacción! ¡Pero hay castigo ahora por parte de Megalodon! ¡Tiene a Super! ¡A su merced! ¡Haciéndole lo que quiere! ¡Y ahí viene ahora de nuevo este! ¡Que es Willow! ¡El antebrazo doble! ¡Para el técnico! ¡Hoy esta noche de técnico! ¡La doble patada! ¡Para este hombre! ¡El castigo de Tiger Hero y el codazo de Megalodon! ¡El grito de si se puede para los técnicos! ¡No hay reacción! ¡No hay un momento en el que hayan nominado a los técnicos! ¡Pero tampoco los rudos han cedido! ¡Y ahí vemos al hombre que hoy viste de amarillo como lo es! ¡Willow ya se metió Super y le dice que solamente debe estar uno sobre el encordado! ¡La patada de Megalodon para darle la recepción a este hombre de musculatura impresionante! ¡Viene el castigo! ¡Lo intentaban llevar así a su compañero! ¡Lo dejaron y las tijeras! ¡Viene la reacción técnica! ¡El antebrazo que falla! ¡Dragón Muerte y se la va a cobrar! ¡Este que es el último latino! ¡Ya hay taques de espaldas! ¡Lo tiene tres señores y señores! ¡Rindieron a Megalodon! ¡La cortadora para Dragón Muerte! ¡Ya también rindieron! ¡A este que está inerjido! ¡Y la segunda! ¡La segunda es para los técnicos! ¡Ya van a ver! ¡De esta tercera caída! ¡El rato de los técnicos! ¡Ven a Coralillo! ¡No te salgo a la ruta! 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 ¡Ne si no! ¡Viva! 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 ¡Viva la victoria! ¡Viva! Estamos disfrutando y bastante esta noche de viernes de Lucha Libre UPEM. Y continuamos porque viene la estelar de Al Arido. Ahí vemos todavía estos gladiadores. Aquí era la tercia técnica. Van a levantar las manos y a brindarle esta contienda a Nucleón. Ahí está, las manos en alto por parte de la tercia que fungió como técnica. Continuamos amigos de Lucha Libre entre nosotros con la lucha semifinal.